Estamos en plena competición, la primera ronda de la final, de momento quedan cuatro, luego habrá dos rondas más, aquí tenemos a unos participantes. Este está jugando más a esconderse, ¿cuál es tu táctica? Cuéntanos, pero mira la pantalla, ¿cuál es tu táctica? Escóndeme hasta que no quede, no quede un jugador. Estás escondido, no te estás ni moviendo, ¿no? No, porque no te veo nada.